Vamos directo a lo bueno, damas y caballeros. Las notas del profesor Martín Muñoz, nuestro redactor jefe, Elo, aquí. Del Gran Premio de España, como siempre, ordenadas por posición final, no necesariamente por notas. Entonces arranquemos con... Normalmente aquí arrancamos con los pilotos retirados, pero no hubo pilotos retirados en el Gran Premio de España. Así que arranquemos con el último clasificado, el señor Kilómetros, el señor Logan Sargent. ¿Qué nota tiene para arrancar esta sección, el de Williams? Sargent tiene un 5. Al final ha probado pelado. No fue una carrera tan mala. Seguramente, como podría parecer de Logan Sargent, que es verdad que termina último y digamos que empieza a ser una tendencia, pero no fue del todo mala la carrera, sobre todo las dos primeras tandas, que fueron bastante aceptables, sobre todo en ritmo. De hecho, al empezar el último sprint, Sargent está a tan solo 3 segundos de su compañero Alex Albon, por lo que el ritmo fue razonablemente bueno. Salía desde boxes, además, lo que le añado una pequeña dificultad añadida. Sí que claro, al final lo malo que tuvo Sargent en esta carrera fue que la última tanda fue horrible. Se dejó 20 segundos con Albon. A condiciones normales habría terminado decimoctavo, porque de hecho al principio de la tanda está decimoctavo, pero le acaban pasando un par de coches. Entonces, muy bien las dos primeras tandas. El último steam de neumáticos se nos deshinchó, pero bueno, un 5 y en general una de calle y otra de arena. Ya, pero curioso porque el último steam fue con duros y había estado antes con duros también, ¿no? Pero no le funcionó. Sí, bueno, esas cosas que tiene la Fórmula 1, ¿no? Que a veces no acabas de saber por qué funciona o no funciona, pero el caso es que así como hay carreras donde Levesque no tiene el ritmo del resto de los pilotos, esos dos primeros steam iniciales sí que estuvo ahí. Sí. Y Sargent tampoco tiene tantísima experiencia con circuitos permanentes, porque claro, ahora mismo con la Fórmula 1, con la situación de los urbanos y demás, ¿sabes? Es que es todo un poco más difícil. Irónicamente es cierto. Sí, es más difícil adaptarse de lo que seguramente era hace unos años. Entonces, bueno, no fue una carrera horrible, pero es verdad que la terminó arrastrándose por el circuito. Bueno, corrijo lo que he dicho antes, porque he dicho que no había pilotos retirados en las notas de hoy, pero vamos a seguir ahora con Valtteri Bottas, que disputó su último Gran Premio de España. ¿Qué nota tiene el finlandés? Tienen cuatro, sobre todo por el contraste con Guanyu Jo. Al final, carrera muy gris de Valtteri Bottas, mientras su compañero Guanyu Jo estuvo ahí peleando por puntos buenos y aquí haciendo una actuación personal muy notoria. Valtteri Bottas estuvo carente de ritmo en todo momento. Daños en el coche, eso sí. La versión oficial es que había debris desde la primera vuelta. Entonces, bueno, esa es la explicación que da el equipo Alfa Romeo para explicar que Bottas estuviera otro día desaparecido de combate. Sea como sea, es verdad que Bottas tuvo que parar muy pronto en la cuarta vuelta y es verdad que esto le puso en una situación absolutamente ridícula a nivel de estrategia, porque se marcó una tanda de 34 vueltas con el neumático duro, cuando ningún otro piloto pasó de 29. Entonces, digamos que sí. Hizo la misma estrategia que Guanyu Jo. Hicieron ambos blando duro duro, pero con ese detalle de que paró hiper temprano. Claro, entonces, bueno, carente de ritmo absolutamente y sí que al final de la última tanda, de hecho, es que Bottas lo tenemos tan atrás que está incluso detrás de Sargent. Le consigue pasar, maquilla situación, pero es evidente que, claro, Guanyu Jo lo tienes delante, Bottas lo tienes arrastrándose de esta forma, pues es un pequeño cuatro. Sí, la verdad que sí. Bueno, primer suspenso de la jornada, así me gusta. Vamos con Kevin Magnussen. ¿Qué te pareció la carrera del danés? Gris. También, un poco, al final, es que estamos en esta zona de la parrilla que nadie hizo nada demasiado memorable. En el caso de Magnussen es el primer representante de la sección que fue a tres paradas. De hecho, los dos fueron a tres paradas y no era la estrategia. Son lo más grande que hay. Hombre, hay que creerlos. Problemas de degradación en este caso y con Magnussen, evidentemente, se hizo todavía más evidente. Entonces, bueno, Magnussen sí que es verdad que, fruto de esto, podía atacar al principio del steam, se marcó un adelantamiento de Brie, se marcó un adelantamiento a Bottas, pero le faltaba ritmo. Y, evidentemente, con esa parada extraordinaria, pues te vas detrás de la parrilla. Entonces, es un cinco porque es un error generalizado. El coche también está donde está, entonces tampoco es que hiciera ningún error como para tirarlo más atrás. Pero es verdad que fue una carrera bastante mediocre. Nos vamos con Lando Norris, que da pena hablar de él tan temprano porque salía en posición de podio y se le acabó la esperanza antes de terminar el primer sector. Sí, yo por eso también le he puesto un cuatro. Porque, claro, Norris termina el décimo séptimo, pero es que, como dices, nos olvidamos de que sale tercero. Que hizo un sábado absolutamente espectacular, un poco como con en Mónaco, que se te pone el McLaren ahí y dices que ha pasado para encontrarlo ahí. Pero Lando hizo un grandísimo sábado y luego en la carrera lo que vimos es que cometió un error de pilotaje importante en el momento de la salida, en esa segunda curva. Porque tenemos ese duelo Verstappen-Sainz que los obliga a hacer una trayectoria un poco académica en la segunda curva. Hamilton levanta un poco para no comérselos y Lando Norris no lo hace. Entonces, Norris ahí daña al herón delantero, tiene que entrar en la primera vuelta para cambiar. Parada extraordinaria, tres paradas ya el resto de la carrera y ahí es donde terminan las cosas. Con esa parada extra, la decimoquinta posición seguramente era el techo natural, pero con la última parada se vuelve para atrás. Y sí que es verdad que lo acaba maquillando. Porque Norris, cuando sale de boxe es por última vez, lo tenemos último, lo tenemos vigésimo. Así que adelanta luego a botas Sgt. Magnussen. Pero claro, cuando ha salido ahí delante es que duele un poco. Pues vamos con decimosexta posición ahora de Alexander Albon. ¿Qué nota tiene el piloto de Williams? Tienen seis. Al final, como tú bien has dicho, no hubo abandonos, no hubo amarillas, no hubo safety cars. Entonces, digamos que Albon hizo lo que pudo, salía decimo octavo, termina decimo sexto. Es lo que viene. El coche no hay mucho más a comentar. El primero de los mortales, podrías decir, porque sí que es verdad que miras para atrás y tienes botas con teóricos daños en el fondo plano. Tienes a Magnussen con tres paradas, tienes a Norris con ese alerón roto. Entonces, Albon es el primero de esos pilotos que te hacen una carrera sin contratiempos. Su rival, en condiciones normales, era Nico Hülkenberg. De hecho, empieza en la última tanda a unos cuatro segundos de diferencia. Es el coche que llevaba por delante. Pero como el Haas había hecho una parada de más, pues pudo apretar un poco más. Y no es que fuera una buena estrategia la de Hülkenberg, porque perdió posiciones a mansalva, como vamos a ver ahora. Sí, bueno, vamos ya con Hülkenberg, si te parece, que hizo esa estrategia espectacular de blando, medio, duro, medio. Bueno, hay que ser... Bastante guapo la estrategia de Hülkenberg también. Sí, bueno, hay que ser valiente, ¿no? En la vida. Y en este caso, pues Hülkenberg tiene un 6, más por salvar el rendimiento real del coche que por la ejecución de carrera, que es evidente que seguramente no fue la óptima. Al final, Hülkenberg se nos metió en Q3 el sábado. Lo teníamos séptimo después de las sanciones a Pierre Gasly, de modo que Hülkenberg el sábado lo hizo muy bien. Pero claro, a partir de ahí es un golpe de realidad. Pierde ocho posiciones en carrera. Como no podía ser de otra forma, ¿no? Además, viendo el ritmo de Magno. Sí, exacto. Entonces, carente de ritmo, por una parte, la realidad de Haas, por otra, y tres paradas. Entonces, seguramente es la tormenta perfecta. El caso es que Hülkenberg ya se vio fuera de los puntos, incluso en la primera tanda. Si salía, en este caso, séptimo, es que le pasan Joe Perth su noda ya de inicio. Entonces, ya desde el principio de la carrera se vio que el Haas no tenía que estar ahí y según avanzaba la carrera siempre fue más evidente. Al final, su rival era Albon. Lo ganó. Un 6, carrera aceptable. Sí, hizo un adelantamiento decente también. Sí, sí. Pero bueno, no había para más. Bueno, nos vamos con Nick Debris. Ha terminado el periodo de prueba de Debris. Teóricamente, tiene estas tres carreras. Le quitaron la vímula para demostrar que debe seguir en Fórmula 1. ¿Te parece que en Barcelona demostró que tiene que quedarse con ese asiento de Alfa Tauri? Hombre, no hizo una mala carrera para lo que hemos visto en otras ocasiones. Sí que es verdad que de ahí a decir que esté al nivel del coche hay un trecho, ¿no? Pero claro, luego tienes que tener en cuenta, si queremos ser justos, que claro, estamos hablando de una Fórmula 1 de tres días de pretemporada, que no hay tiempo para adaptarse a esta Fórmula 1 y la exigencia de rendir desde el primer día. Y lo vemos con Piastri, por ejemplo, que también en McLaren estar al nivel de Lando Norris está siendo un drama absoluto. Entonces es difícil. Lo único que, claro, en el caso de Debris, se te junta esto con Red Bull, con Helmut Marco y compañía, y quizás más acusado todo. Pero bueno, la carrera de Debris, sea como sea, yo le he puesto un 5. Carrera tranquila, correcta, sí, pero claro que, claro, cuando tú ves que por delante tienes a Sunoda, que te está peleando por meter en puntos y luego ser sancionado en cada carrera, pues seguramente ves que se están desaprovechando oportunidades con ese coche, ¿no? Al final... Salía por delante, además, de Sunoda. Sí, 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 exactamente. Entonces todavía duele un poco más. Debris lo tenemos decimocuarto en la salida. Como bien dice, salía por delante, pero Debris pierde mucho en la segunda curva, porque se encuentra con Pierre Gasly, que se va a largo hacia el exterior y se va a largo justo delante de él. Entonces Debris tiene que levantar, ahí pierde un par de posiciones y se rompe un poco lo que podría haber sido su carrera. Decimoquinto con los problemas de Lando Norris, por detrás le adelantará Charles Leclerc decimosexto, al final decimocuarto cuando los dos Haas paran tres veces. Entonces, poco. ¿Te das cuenta que con todos los pilotos acabamos hablando de Haas? ¿De alguna forma u otra, en todos los pilotos que hemos mencionado están los Haas de por medio? Sí, bueno, tienen un don para estar ahí dentro de la actualidad, pero también te digo que si nos ponemos en plan marketing, ¿no? Dices que es más rentable, estar décimo séptimo y liar la parda o décimo tercero y que nadie hable de ti, ¿no? 100%. Y así lo demostraron en Mónaco también. Sí, por eso que, bueno, por el sentido del espectáculo yo creo que le hacen un gran bien a la Fórmula 1. Ahí está. Hablando del sentido del espectáculo, termina la decoración especial de McLaren, que habían estrenado en este mes de mayo con la triple corona, que arrastraron hasta también, no solo Mónaco, sino el Gran Premio de España. Y la despidió Piastri, siendo el mejor McLaren, con una decimotercera posición. ¿Qué nota tiene el australiano? Pues Oscar tiene un 6 de nuevo, carrera en este caso bastante gris, correcta. Claro, cuando la comparas con Ken Norris, lo teníamos tercero en parrilla, pues es evidente que la comparación está ahí. Pero bueno, Oscar Piastri, sabiendo que es un debutante y que está costando esta adaptación, dentro de lo que ahí lo hizo razonablemente aceptable, se nos mete en Q3 el sábado, es décimo el sábado, eso se transforma en una novena posición con las sanciones a Pierre Gasly, y a partir de ahí, pues pierde terreno. Pérez y Sunoda lo pasan en la primera tanda, Gasly y Leclerc lo pasan en la segunda, y acaba terminando a 11 segundos de los puntos. Y hay un... Todavía tengo curiosidad por ver alguna carrera donde no veas problemas de ritmo, porque es verdad que es de momento, y seguramente por ser debutante y demás, pero siempre acabas viendo cómo se deshincha según pasan las carreras. Pero es un poco lo de Debris, que al final es un primer año, y lo hemos visto con Sunoda, por ejemplo, y con otros tantos pilotos, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo puede ser. Nos vamos con Yuki Sunoda, que terminó en zona de puntos, pero esa sanción por la maniobra sobre Iwan Yushou le relegó a la décimo segunda posición, acabó destrozado el japonés, sin embargo, creo que hizo buena carrera hasta entonces. Sí, no, no, fue una gran carrera. Yo le he puesto un 7, aún así. Durísima la foto que has elegido, sin embargo, ¿eh? Bueno, por suerte estaban ahí los fotógrafos, y es el momento, ¿no? Que al final este es el momento en el que una novena posición se transforma en un dúo décimo. De hecho, es que Sunoda cruza la meta noveno, y como el grupo estaba tan compactado, esos segundos de sanción lo envían a la dúo décima posición, con el añadido de que es la segunda vez consecutiva que arruina una novena posición por motivos X. Esta vez fue un error, podrías decir, una sanción, pero en Mónaco fue un problema de frenos. Y es evidente que duele un poco que se escapen así las cosas, pero aún así fue una gran actuación. Al final, Yuki Sunoda salía de décimo quinto, y eso, pues, es una señora recuperación. Gana tres posiciones de entrada y en la primera vuelta, en el momento de la salida, pasa en pista a Óscar Piastra y a Nico Hülkenberg, y ya en la primera tanda se te mete décimo, pasará a Guanyu Jo con la estrategia para ponerse noveno, y al final ocurre lo que vemos en la foto, es este momento de este desliz, la sanción de tiempo para atrás, fuera de los puntos, pero la actuación personal, aún así, fue una buena carrera. Pues vamos a cerrar la zona baja, los pilotos que no han puntuado con la undécima posición de Charles Leclerc, una de las peores carreras o peores fines de semana que le recuerdo al Monegasco, y que acabó con una frustración increíble, porque ni siquiera, había incluso él acertado con la estrategia, y Ferrari no le escuchó, y esa fue la razón por la cual al final no sumó ni un solo punto. ¿Qué nota tiene Charles Leclerc por ti? Sí, no, en este caso tienen cuatro, al final es verdad que fue un fin de semana bastante extraño, sobre todo en el caso de Charles Leclerc, ya desde la clasificación, con una eliminación muy antes de tiempo, y muchos problemas para hacer funcionar el tren trasero del coche, en las vueltas rápidas, al final es una salida desde boxes, y es una remontada, la que hace Charles Leclerc, que evidencia también los problemas de ritmo que tuvo Ferrari, porque vamos, salir con un Ferrari, por mucho que salga su último, terminar fuera de los puntos en Momelo, pues es para preocuparse, yo no me lo imaginaba, yo pensaba que iba por lo menos a los puntos, no sé si por cinco, pero... No, y acaba terminando duodécimo, que todavía con la sanción de su noda te quedas a las puertas de los puntos, pero en verdad estaba más lejos, en este caso es que Leclerc necesitó cuatro vueltas para pasar a Sargent, por ejemplo, que dices, ¿cómo está el Ferrari? ¿sabes? Por mucho neumático de diferencia que quieras, necesitar cuatro vueltas para quitarte un Williams, necesitar el DRS, pues es un poco preocupante, y luego sí que más entrada a la carrera ocurrió algo parecido con Pierre Gasly, que cuando llega detrás del alpine de Pierre Gasly, evidentemente ya es un coche que sin ser el Ferrari, ya es un coche sólido, y ahí es donde se termina la operación remontada de Charles Leclerc, que al final fuera de los puntos, con una clasificación de problemas para hacer funcionar el coche, entonces es evidente que Ferrari tenía el ritmo de carrera que tenía, lo oímos todos, pero hay un contraste este fin de semana con Carlos que yo creo que sí que hace merecedor el 4. Si Ferrari le hubiera hecho caso con los neumáticos al final, quizá hubiera podido... Pero te refieres a esa pregunta del neumático blando. Sí, 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 que él pedía blando y le pusieron duro, estamos hablando de que son la vuelta 41 de 66, estaba ya ahí, pero igual, tengo una cosa, hubiera conseguido pasar a Gasly, hubiera sido décimo. Acabar décimo no es la esperanza de Ferrari y de Charles Leclerc, y por eso el mismo Leclerc dijo que estaban muy preocupados. Así que no fue el fin de semana de Leclerc, la verdad. Y vamos a la zona de puntos, vamos al top 10 y arrancamos con Pierre Gasly, que sumó puntos porque su antiguo excompañero, su antiguo compañero, perdón, de equipo, pues tuvo esa sanción, porque si no también se quedaba fuera, y al final bastante pobre el resultado para haber clasificado cuarto el sábado. Es que sí, por eso el 5 al final, porque Pierre Gasly tuvo ayer una montaña rusa absoluta. Como tú bien lo dices, el sábado es stratosférico, cuarto en clasificación, bueno, rememorando un poco las sensaciones de Esteban Ocón, también que había visto en Mónaco, entonces completamente fuera de posición. Y te esperarías que evidentemente en carrera se nos fuera para atrás, pero lo que no te esperarías es que reciba seis posiciones de sanción por dos obstrucciones, que eso es el universo buscando, ¿sabes? En gloria, ¿no? Sí, devolverlo a la posición original de alguna forma, décimo en parrilla, y ya no solo eso, es que Pierre Gasly falló en la salida, porque hizo una salida horrible, se deja cinco posiciones y lo tenemos décimo quinto, y fue horrible en ese sentido, sí que es verdad que a partir de ahí se agota la mala suerte, porque no le quedaba más, y sí que se nos pone décimo cuarto con los problemas de Norris, pasará a Leclerc y a Debris en la segunda tanda con los neumáticos medios, y acaba la carrera pasando a Oscar Piastri, con la sanción al final de Yuki Tsunoda, había terminado fuera de los puntos, pero con la sanción se nos mete dentro. Pero claro, tú ves a Esteban Ocon por delante, que tuvo una carrera más tranquila, que te hace un octavo, y dices, si no tienes esas seis posiciones de sanción, si haces una salida correcta, ¿dónde habría terminado Pierre Gasly ayer? Pues quizá no mucho más arriba de Ocon, porque las diferencias son las que son, pero el caso es que terminó detrás de su compañero. Pero claro, en la lucha interna, en Mónaco, Ocon, cuando tiene la posibilidad, te mete un hachazo de puntos, aquí tenías la posibilidad tú, y es error, 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 y todos bastante infantiles. Sí. Entonces… Sí, y por eso, que al final, mira, lo he dejado en un cinco, porque todavía se recupera de décimo quinto en la primera vuelta a décimo, y dices, bueno, todavía lo ha salvado, pero es evidente que fue un domingo muy gris. Bueno, vamos con Wanju Zhou, que nos está mostrando una cara diferente a la que esperábamos del piloto chino. Recordemos que el año pasado Bottas lo multiplicó por nueve en el campeonato, por nueve la cantidad de puntos, y el gran beneficiado de la caída del finlandés está siendo Wanju Zhou. ¿Qué nota tiene después de este gran premio de España? Tiene un ocho, yo creo que es un hombre del día, o piloto, más que piloto del día, pero al final hay una serie que hicieron grandes actuaciones, pero sin duda en la zona media de las actuaciones más remarcables. Gran salida, en este caso de Wanju Zhou, lo hizo todo en la salida. Lo teníamos décimo tercero en parrilla, gana cuatro posiciones con el neumático blando, se nos pone noveno, y a partir de ahí dos tandas más con neumático duro para conservar posición. Es verdad que hay un momento cuando Checo entra en carrera, que es décimo, pero como consigue forzar el error de Yuki Sunoda, eso se traduce en una sanción de tiempo, a la que hay la sanción no tienen ningún argumento para forzar más la maquinaria, se nos queda ahí, décimo en meta, noveno tras la sanción. Es una señora recuperación, una carrera muy bien ejecutada, y bueno, con un poco de saber estar ahí para provocar el error del rival. Pero es un ocho y es una actuación que, como dices, que al final es un poco de estos pilotos de zona media que está progresando. Igual que Yuki Sunoda, que ya no comete quizá tantos errores como antes, que ya nos deja de ver cosas mejores, y Wanju Zhou también está haciendo cosas interesantes este año. Vamos con la octava posición de Esteban Ocon, que en agresividad tiene un diez, porque los diez están reservados a las actuaciones fuera de lo normal, entonces de agresividad en la defensa tiene un diez, pero de nota global de la carrera, ¿qué tiene Esteban Ocon? Tiene un siete. Al final, carrera muy buena también de Esteban. Quizá no es tan lucida, pero bueno, al final es líder de la zona media, podrías decir, entonces es a todo lo que se puede aspirar. Si estás en Mónaco y tienes los muros que tienes, pues el líder de zona media te puede hacer un tercero. Si estás fuera de Mónaco, pues las cosas son un poco diferentes. Y es lo que hay, pero bueno, con una buena carrera igualmente. Gran Q3, se nos puso séptimo, sexto con la sanción de su compañero Pierre Gasly, quinto se nos pone incluso en la salida con los problemas que tuvo Lando Norris, y a partir de ahí pasa lo que pasa, que es un coche de zona media y por detrás llevaba gente más fuerte. Russell le pasa en pista en la primera tanda, Checo Pérez lo pasa por estrategia pura y dura, y al final sí que vimos esa pelea con Alonso, ese adelantamiento de Fernando, que fue quizá lo más emocionante de toda la carrera, a nivel de acción en pista. Entonces, Max hizo lo que había. Es un alpin, no hay margen para más, y es una buena carrera pese a todo, entonces es un 7. Vamos con Fernando Alonso, que definitivamente Martí no tuvo el gran premio de casa que quería, segunda vez en la temporada, que no suba al podio y además peor resultado desde que viste de verde. ¿Qué nota tiene Fernando Alonso? Sí, carrera bastante sorprendente, podrías decir, fin de semana. Tiene un 6, y no es una nota solo individual, sino que es del equipo, y lo veremos también luego con Lance Stroll. Pero es verdad que fue un domingo muy decepcionante. No tanto con Fernando a nivel individual, sino a nivel grupal, porque yo creo que nadie se esperaba que Mercedes diera ese paso adelante, incluso que Ferrari, en algunos casos, en la pelea que tuvo Stroll Contine, pues que Ferrari saliera por delante. Y la carrera de Alonso, no solo es la carrera, porque la Q3 también sorprendió bastante, con esa novena posición, que al final se transforma en un octavo con la sanción de Pierre Gasly. Y en la carrera lo que vimos es que no había el ritmo de otras carreras. Esas dos tandas iniciales de neumático blando fueron una decepción. Octavo en parrilla, le pasan a Jorras el Checo Pérez, él recupera la posición evidentemente del Anton Orris, recupera la de Nico Hülkenberg, porque estaba completamente fuera de posición, y sí que termina la carrera adelantando a Kohn, para ganar una posición respecto a la posición de partida. Pero fue una carrera muy preocupante, por ejemplo, a nivel de diferencia con los Mercedes. Porque claro, tú te paras a ver las diferencias con Hamilton. Son entre Hamilton y Alonso, 15 segundos al principio del segundo Sting, 29 segundos al principio del tercero, y 40 segundos en línea de meta. Durísimo. Entonces fue desconcertante, y sí que bueno, es verdad que Alonso terminó perdonándole la vida a su compañero de equipo. Porque no... Claro, por delante Carlos tenía un hueco de 10 segundos, no había ningún aliciente para atacar y morder ahí, entonces decisión inteligente. Pero más allá de eso, pues la falta de ritmo fue sorprendente. Pues 6 para Fernando Alonso, ¿qué nota viene a Lansestrol en el otro Stamartin? Pues tiene otro 6, porque al final es una cuestión más grupal que individual, y es un poco lo que hay. En este caso Lansestrol, sí que tuvo un momento de lucidez, sobre todo en la sal... Bueno, sobre todo no, básicamente en la salida, que le hizo un adelantamiento a Hamilton brutal en el primer sector, haciéndole un paralelo exterior por la 4 y alargando la frenada hasta la 5ª, que es seguramente de los adelantamientos más bonitos de la carrera. En ese momento, el buen hombre se nos puso tercero, también con los problemas de Norris, pero a partir de ahí, claro, la realidad es muy tozuda y pasó lo que pasó, que Hamilton le devolvió el adelantamiento a las pocas vueltas, acabó haciéndole ras al un overcat de 10 vueltas de diferencia y también entró en carrera Checo Pérez. Entonces, al final, Stroll hizo lo que pudo, empezó la última tanda a 6 segundos de Sainz, la terminó a 18, con lo que parecía era problemas de degradación, y también dando las gracias a que Alonso quiso ser un buen compañero del equipo. Pues nos vamos con Carlos Sainz, que terminó en 5ª posición, que es un resultado mejor de lo que esperaba, viendo el ritmo del Ferrari, la verdad, y viendo la actuación de Charles Leclerc, así que qué nota tiene el piloto local. Sí, a ver, tiene un 7, por esa sensación de que el pobre hombre hizo todo lo que estaba en su mano, pero sí que fue bastante dura de ver la carrera de Carlos, no a nivel individual, sino grupal, porque es también una forma muy evidente de ver cómo han cambiado las tornas en la zona media, o en el caso de Ferrari no es que hayan cambiado, porque nunca hubo ritmo de carrera. En la zona media, o sea, Ferrari y zona media, ya, le podemos considerar. Bueno, es que Red Bull está sola de arriba. También, ¿verdad? Sí, por otro lado también es cierto. Sí, es cualquier cosa a partir de ahí, pero claro, Carlos lo teníamos segundo, en la salida es verdad que atacó a Verstappen, y hubo un momento en el que le disputó el liderato, pero ahí terminaron el plano ofensivo, porque tocaba conservar neumáticos, y sí que se vio que el Ferrari no tiene ritmo, no tiene ritmo. En el caso de Carlos lo vimos porque las primeras vueltas, cuando llevaba detrás Stroll, pudo conservar bien, a la que tuvo detrás a Hamilton, intentó subir el ritmo, no había goma para más, tuvo que adelantar la primera parada, para defender la segunda posición, y sí que es verdad que durante la segunda tanda, la empieza siendo segundo, protegiéndose bien de Hamilton, pero es que estaba todo vendido, y Hamilton lo arrolló. Luego vino también Russell, y luego entró en carrera Checo Pérez, entonces no había ritmo para más, y fue bastante duro de ver, porque el mismo Carlos era consciente el sábado, cuando estaba segundo, de decir, ostras, quizá esto va a ser distinto en carrera, pero verlo de una forma tan impotente en el domingo, pues es duro de ver. Vamos a las puertas del podio, vamos con Checo Pérez, que según Red Bull ha hecho una remontada superior, a la que ellos mismos simulaban, sin embargo no fue suficiente para hacerse con el podio, ¿qué nota tiene el piloto mexicano? Tiene un 6, de nuevo en el caso de Checo, un poco como en la actuación de Mónaco, pues evidentemente no hay que perder de vista que partimos de una mala clasificación, que ayer solo había un piloto, un equipo que podía pelear por la victoria, que era Red Bull, y que como en Mónaco, Checo Pérez faltó a la cita con la pelea por la victoria, por un error en clasificación, segunda carrera consecutiva, y Verstappen tiene ahora mismo una ventaja para ser campeón del mundo, sin oposición, entonces esto es un fracaso, decir lo contrario es querer mentirse, pero bueno, si nos abstenemos de esto, sí que Checo todavía hizo una buena recuperación, salía un décimo, remontó hasta la cuarta posición, muy cuidadoso en el momento de la salida, que eso sí que es verdad que fue inteligente, porque sabía que podía haber cualquier toque por delante, entonces en lugar de atacar ya de inicio, se esperó a las primeras curvas para empezar a remontar a partir de ahí, adelanta Piastri Kulkenberg, overcata a Guanyu Jo, se nos pone noveno al principio del segundo steam, también pasará Alonso Sunodokon, en la última tanda pasa Sainz, se nos pone cuarto, gran remontada, mucha presencia en televisión, muchos adelantamientos, si no conoces la Fórmula 1, pues te parece que ha hecho una grandísima carrera, pero si estás peleando por el Mundial, no estás para hacer esto cada domingo, entonces es un 6. Se acaba el H, es que es verdad que quizá, podría haber sido una remontada incluso mejor, porque se pasó unas 10 vueltas detrás de Alonso, que el mismo Checo comentó que le costó progresar a partir de ahí, y cuando ves cómo termina la carrera, que termina unos 3 segundos de Joe Russell, y recortándole terreno, te da esa sensación que tenía ritmo de podio, pero que se le hizo de noche, que se le acabaron las vueltas, entonces si quizá hubiera sido un poco más agresivo en la salida, o hubiera pasado Alonso antes, pues quizá sí que el tercero era posible. Vamos con el podio, vamos con el podio, Joe Russell, que hizo un carrerón con algo de polémica al inicio, pero salía décimo, segundo, acabó en podio, ¿qué nota tiene el piloto británico Martín? Tiene un 9, y es una nota también genérica como veremos con Hamilton, pero en el caso de Russell es una actuación para ajustarse, al final remontada de dúo décimo a tercero, 9 posiciones de recuperación, el mismo Russell decía que él pensaba que iba a hacer un quinto o sexto, de modo que superó sus propias expectativas, y Joe Russell, que hizo una primera tanda fortísima, salía dúo décimo, gana 5 posiciones en la primera vuelta, luego pasa Alonso con todavía en esa primera tanda, de modo que ya te llega quinto a la primera parada en boxes, en la segunda tanda te pasará Astrol y Sainz, se te pone tercero, y a partir de ahí pues a conservar, tuvo Checo 15 segundos, 15 vueltas detrás, al final de la carrera, y el gap empezó en 8 segundos de diferencia, terminó en 3, hizo lo que pudo, sacó todo lo que había, y yo creo que sorprendió a todo el mundo, el paso adelante de Mercedes, que es más allá de la victoria de Verstappen, que evidentemente quizá era lo previsible, la gran sorpresa de este gran premio de España es Mercedes, y es la historia del domingo. Absolutamente fotón, por cierto, el que has elegido, y el otro 50% de Mercedes, ni tan mal, Lewis Hamilton que parecía que podía llegar al podio, llegó al podio con una solvencia increíble, y en ningún momento estuvo en duda la suposición de plata. Sí, y también tiene un 9, porque al final también es un poco este mérito por el paso adelante, y una carrera muy bien ejecutada, en el fondo es verdad que no tan sudada como Russell, porque Hamilton salía cuarto, no tuvo que remontar tantísimo, pero al final hizo lo que tenía que hacer, pasa a Lando Norris en la salida, pero como tiene ese pequeño toque, Lance Stroll ve el, bueno, tiene un poco más de inercia, y le hará ese adelantamiento en la 4 y la 5, de modo que luego tiene que pasar al segundo Aston Martin, y a partir de ahí Hamilton lo que hace es que alarga la tanda contra Sainz, alarga 9 vueltas más que el Ferrari, con eso lo descabalga de la segunda posición, y básicamente aprovecha que Ferrari tiene que parar pronto por degradación, para alargar un poco más, y crea ese offset de neumático, esa diferencia de neumático, que hemos visto que funciona también en la Fórmula 1, entonces, si no fue la carrera más sudada, de la trayectoria profesional de Lewis Hamilton, pero lo que hizo, lo hizo todo muy bien, y la situación de este fin de semana, yo creo que bien merece que también tenga 9, porque al final es, es muy meritorio este salto adelante, que yo creo que pilló a todo el mundo por sorpresa. Pues una vez más, tenemos que hablar en última instancia del Coco, Max Verstappen, que va último una vez más, tercer Grand Chelem en su trayectoria, ganó con la vuelta rápida, a pesar de los límites de pista y los avisos que tenía, desde la pole, y liderando todas las vueltas del Gran Premio de España. Martín Muñoz, ¿qué nota tiene el Coco? ¿Qué nota tiene Max Verstappen? Verstappen tiene un 9, y es un 9 precisamente por lo que has dicho del Grand Chelem, porque con mi criterio personal, digamos que yo soy de la opinión, que si estás tan solo delante, sin checo presionándote ni nada, esto podría ser un 8 perfectamente, porque no se le ha puesto bajo estrés, y básicamente se ha limitado a correr, de principio a fin, con un coche muy superior, sin situaciones de peligro en su contra, ni nada. Ahora bien, un Grand Chelem es un Grand Chelem, hay muy pocos en la carrera profesional de un piloto, y es el tercero de la suya, un Grand Chelem es liderar todas las vueltas, la vuelta rápida, la pole position, ganar la carrera, entonces es una actuación soberbia, y lo hubiera sido con un 8, pero en este caso el 9 es pertinente, y al final Verstappen que se dedicó a controlar, básicamente abrió 7 segundos sobre Carlos Sainz en la primera tanda, después de la primera parada en boxes, eran 10 segundos de diferencia respecto al segundo, después de la última parada en boxes eran 17, termina con 24 segundos de ventaja, y la sensación de estar completamente solo, porque por segunda carrera consecutiva, el rival directo que tiene en la pelea por el título no pudo estar ahí, por una mala clasificación, entonces poco exigido, pero un Grand Chelem es un Grand Chelem. Entonces, sí, sí, pero no puede ser un 10, porque el 10 lo reservamos, lo reserva Martí, siempre para actuaciones especiales, ganar con un coche que es un segundo por vuelta más rápido que el resto, saliendo en pole contra un rival que no acaba ni en podio, no es una carrera de 10. De las 40 victorias que tiene Max Verstappen en su vida, está, no sé si entra entre las 35 mejores, de actuación personal, es que fue muy, sobre todo yo creo que es de los fines de semana que ha habido menos dudas, en ese sentido, y lo veíamos en Libres 1, por ejemplo, cuando se sacó ese segundo de ventaja sobre Ferrari, y a los primeros entrenamientos, y dices, ostras, es que vamos a ver un monólogo, y luego es verdad que Libres 2, Libres 3, con la lluvia y demás, pues quizá nos montamos todos la película de que esto está más igualado, pero es que no hay color, y al final es una pista que te saca las vergüenzas a nivel aerodinámico, y si en Mónaco vimos, en Mónaco, en otras carreras hemos visto que puede controlar distancias, que puede crear el gap, pues si le quitas a Checo, es que eran 24 segundos, pero quien te dice que no podían ser 40. Sí, sí, sí. Entonces, yo personalmente, este tipo de carreras los suelo tirar al 8, para no hinchar al final el número, pero siendo un gran chelem lo dejamos en 9.